Poema Latinoamericano de César Vallejos, Amor Preview Sube, se entrellante de la vida o quieras Por tus venas subo como un can herido Que busca refugio de blandas aceras Amor, en el mundo tú eres un pecado Mi beso es una punta chisteante del cuerno del diablo Mi beso que es creó sagrado Espíritu en el oróctil que pasa puro y blasfemia El corazón engendra al cerebro Que pasa hacia el tuyo Por mi barrio triste y platónico de esta hambre Que existe en el cáliz donde tu alma existe Alguna pendiente silenciosa siniestro En todo caso la escuchas, inocente flor Y sabes que donde no hay padre nuestro El amor es un Cristo pecador Y sabes que donde no hay padre nuestro Y te lo he darling queixa todo Y te lo he del enoce Gracias.